Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos nuevamente a este espacio maravilloso aquí desde Alamedas Yoga y feliz de compartir, de trabajar, de reestructurarnos, de revitalizarnos juntos a través de esta tecnología del Kundalini Yoga. Bueno, bienvenidos y a disfrutar, colócate en tu posición, apaga tu celular, revisa que todo esté en orden y para empezar, hoy vamos a trabajar un krilla muy espectacular que es krilla para los pulmones, entonces vamos a remover esa conciencia y ese hábito de estar en conciencia con nuestra respiración, ya que nuestra respiración es la que nos va a representar todo el tiempo en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos relacionamos con el entorno, cómo nos comunicamos con todo y con todos y esa relación va a ser dependiendo a cómo estés consciente con tu respiración, a cómo es tu respiración. Entonces vas a tener una relación o nerviosa contigo mismo y con los demás o una relación tensa o por el contrario una relación gozosa, una relación feliz, una relación, sí, armoniosa contigo mismo y con los demás. Vamos a trabajar moviendo en nuestro cuerpo en puntos, tocándolo a través de las respiraciones técnicas que vamos a realizar específicas y cierto, mover ciertos puntos, músculos indicadores que nos van a conectar con el sistema pulmonar. Entonces vamos a volver a ese hábito consciente de nuestra respiración y también nos va a ayudar este krilla maravilloso a desintoxicar el cuerpo, a desintoxicar esos pulmoncitos y también se afecta todo, o sea, se va a beneficiar el timo, el sistema nervioso y todo, haciendo énfasis en los pulmones, ¿ok? Entonces es un krilla muy sencillo, lo podemos hacer los principiantes, los avanzados, todos. Muy bien, entonces para empezar, como siempre, ya tú sabes, nos conectamos con el Adi Mantra, que es una corriente de sonido, que nos va a abrir el espacio de sabiduría, de contención en este momento, en este tiempo que vamos a disfrutar acá. Y ese es el Onamó, Gurudev Namó. Tres veces lo vamos a vibrar, si quieres lo vibras, si quieres no lo vibras, o mentalmente o verbalmente, si quieres no lo vibras, conéctate con otra corriente y entonces, o simplemente lo escuchas como quieres. Entonces vamos a empezar, frota tus manos, revista tu postura, columna erguida, mirada al entrecejo, relaja tus hombros vigorosamente, frota tus manitos. Calientitas, vas a colocar tus pulgares en ese huequito que hay ahí, en ese, ahí en el esternón, ahí haces conexión con tu corazón, tu glándula timo, tus demás deditos están apuntando hacia el cielo, revisa tu columna, relaja los hombros, y haz conciencia de ese contacto de tus primeros chakras con la madre tierra, y ve visualizando tu columna erguida, vértebra por vértebra, y llegas ahí a la coronilla, apuntando hacia el infinito. Siéntate contenido, contenida, sostenida, sostenido de tu respiración, y te vas a convertir en ese espacio de respiración, inhalando largo, lento, completo y profundo. Recuerda, desde el diafragma, hasta la clavícula, pasando por tu pecho, y llegando hasta arriba a la clavícula. Y de allí, exhalas profundo, igual como inhalas, exhalas profundo, desde clavícula, tu pecho, y vaciando todo, todo, con tu ombligo hacia adentro, como si el ombligo quisiera besar tu columna. Y ahí comienza, inhalando, exhalando profundo. Conviértete en eso, siéntete sostenido, sostenido, descansa en esa respiración. Vamos a entonar el mantra, la dimantra, om namo grudev namo, tres veces. Lo vamos a vibrar. Inhalo. Inhalo. Om namo grudev namo. Om namo grudev namo. Om namo grudev namo. Octavícula. Vamos aång. Susprende. Exhala. ¡Muy bien! Baja tus manos a las rodillas en hiomura, abre tus ojos. Muy bien. y continuamos vamos a hacer un ligero calentamiento para empezar el crilla muy bien vamos a tirar las piernas si lo requieres muy bien y volvemos a postura fácil muy bien y vamos a hacer un movimiento circular con círculos profundos círculos muy muy profundos eso del lado que quieras vamos a empezar inhalo profundo inhalo adelante exhalo atrás inhalo adelante exhalo atrás inhalo adelante exhalo atrás eso es como si quisieras pegar la oreja con tu hombro muy bien me quedo en el centro inhalo exhalo y cambio de dirección cambia inhalando adelante exhalando atrás círculos amplios y profundos vamos a mover esa energía en espiral para aumentar nuestra frecuencia y disfrutarnos más reconectarnos nuevamente con nosotros y seguir esta aventura ok inhalo aquí en el centro exhalo muy bien vamos a coger los pulgares los vamos a llevar atrás y vamos a hacer giros inhalo izquierda exhalo derecha inhalo izquierda exhalo derecha vamos profundo inhalo exhalo vamos a tu ritmo si a tu ritmo yo lo hago a mi ritmo y tu lo haces a tu ritmo tu escucha tu cuerpo continúa nos va a ayudar a mover toda la energía del sistema digestivo pulmones y nos preparamos muy bien me quedo en el centro inhalo suspendo ligeramente exhalo muy bien vamos a quitar un poquito de carga en el cuello vamos a inhalar arriba lo vas a hacer a tu ritmo lo más rápido que puedas a tu ritmo entonces vamos a inhalo arriba exhalo abajo recuerda conectarte con tu ombligo inhala sale con tu abdomen y exhala entra ok conectarte siempre con tu respiración con el ombligo entonces inhalo exhalo más muy bien inhalo arriba inhalo arriba suspendo exhalo bajo muy bien muy bien vamos a vamos a el último te vas a ir sobre tu rodillas ahí en postura roca muy bien luego vas a tomar la postura de triángulo sube rodillas arriba vas a triángulo ajusta la postura llévate ve hacia atrás talones en el piso completamente empújate hacia atrás y cabeza abajo inhala ahí inhala exhala inhala exhala profundo muy bien inhalo inhalo suspende exhalo bajo rodillas bajo rodillas me quedo en postura roca y en el canso muy bien bueno y vamos a hacer un último que es el cuello vamos a hacer el cuello inhalo aquí inhalo por el lado izquierdo y exhalo abajo inhalo subo y exhalo continúa círculos profundos llevando queriendo llevar tu oreja al hombro y sintiendo ese masaje en tu cerebro si hay algún dolor en el cuello si hay algún detente allí en ese lugar en ese punto masajea inhalando exhalando y continúa muy bien voy abajo exhalo y cambio de dirección cambio de dirección contrario muy bien continúa igual inhalo exhalo abajo inhalo arriba si hay algún dolorcito en el cuello ahí te quedas masajeas en cualquier lugarcito y continúa suave muy suave ahí se están rompiendo los cristales que se acumulan allí de calcio que dan dolor muy bien eso es me quedo en el centro o termina el ciclo abajo exhalando y inhalo suspendo exhalo muy bien listo vamos a empezar entonces muy bien muy bien para la primera postura entonces vas a ir sobre tu lado izquierdo ves ahí te vas a apoyar de tu lado de tu brazo izquierdo tu mano derecha reposa en todo el arco toráxico aquí y la pierna derecha cruza la vas a cruzar sobre la izquierda y ahí te quedas tu cuello hacia atrás tu cuello atrás y vas a hacer respiración de juego recuerda ya donde no la puedes hacer cuando no la puedes hacer entonces te quedas ahí busca tu comodidad y queda ahí en el arco toráxico la mano y respiración de juego tu cuello atrás vamos y comenzamos muy bien vamos eso te va a dar una conciencia de tu respiración de tu funcionamiento de tus pulmones del hábito de estar conectado con tus respiraciones ok vamos ahí muy fuerte tu cuello no te vaya a lesionar si no lo puedes llevar el cuello atrás entonces déjalo allí y continúas respiración luego con el resto de la postura si ya tienes alguna lesión del cuello ok tú conoces tu cuerpo mirada al entejo cierra tus ojos recuerda este es el yo de los ojos cerrados porque es una relación de tu y tu recuerda la respiración de juego solo diafragma y por la nariz inhalo inhalo suspendo exhalo suelto y suelto la postura y me voy a mi lado derecho me voy al lado contrario vamos tu pierna derecha cruza sobre la izquierda tu mano izquierda sobre el regazo de la caja toráxica y continuamos y aquí estamos desintoxicando purificando nuestro organismo con la respiración de fuego vamos recuerda con esta postura hacia atrás tus glándulas tiroides y para tiroides se masajea continúa vamos vas a terminar perfeccionando la postura busca la perfección de la postura continúa inhalo 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 pulbanda exhalo suelta suelta la postura muy bien ahora descansa unos segunditos observate como estas como esta como esta tu nueva energía como esta como esta ese recorrido energético por dentro muy bien inhalo exhalo ahora vamos arriba ponte de pie y vamos a hacer la siguiente postura para hacer mover el cuerpo y que la transpiración siga purificando y siga desintoxicando nuestro sistema pulmonar entonces vas a llevar un trote en tu puesto para las mujeres la mano izquierda sobre el peso y la derecha sobre la mano izquierda la mano derecha sobre la izquierda y vas a llevar este ritmo ok lo vas a llevar a tu ritmo bien arriba las piernas a tu ritmo acelerado o lento como quieras como que quiera tu cuerpo y los hombres en esta postura en ya mudra los brazos abiertos igualmente ok en el puesto interno parando cuando sube la izquierda baja a la derecha y así ok vamos eso es para mover el transpirar vamos se hace profunda tu respiración y así la transpiración depura tu organismo ok vamos continúa ahí la pirata la pirata la pirata se hace profunda la pirata y al lado lo vas a instalar y así aguanta el estado se hace profunda la pirata la pirata la pirata Yo voy a dormir porque voy muy bien para que te íbamos, ¿ok? Entonces yo, conmigo mi cuerpo y tú también conmigo mi cuerpo. Pero ahora no sé que lo puedo hacer muy rápido, vamos. Escúchate. Vamos, con alegría, con una sonrisa en tu cuerpo, en tu rostro, para tu cuerpo, para tu ser. Vamos. Continúa. Acelera tu ritmo. Para que tu respiración purifique tu sistema pulmonar. Vamos, suda. Y recuerda, nada y exhala. Nada y exhala, vamos. Puedes ligar en fuego. Puedes ligar. Escucha mi cuerpo. Me quiere un cuerpo. ¡Vamos, sonríete! ¡Disfrútate! ¡Vamos! ¡Totillas al pecho! ¡Es lo que puedas! Yo puedo así, cuando estoy haciendo... Me lo podría más. La positiva. Pero el cuerpo me dice que no. ¿Sí? Entonces trabaja conmigo. Sin más trabajar el cuello. Solo escúchalo. ¡Vamos! Continúa. Vamos a terminar. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Perfeccionado. Perfeccionado. Pica, salta. Empiezo. Empiezo. Compique solito. Con tu propiedad. Inhalo. Un peso en el aire. Exhalo. Vuelvo. Y me relajo ahí en el hueso. Ahí en el cuerpo, observándome cómo estoy, observando cómo se relaja mi respiración y todo mi cuerpo. Solo observando, no te enganches con nada. Deja pasar, observa todo. Observa cómo se relaja tu cuerpo. Observa cómo se relaja tu respiración. Observa la mente. ¿Qué estás sintiendo? Observa lo que sientes. Solo observa, no enganches. Ahora vamos abajo. Bien, postura fácil. Quédate ahí observando tu otro radico. Mientras yo busco. Ok. Entonces. Muy bien. Vamos a hacer ahora la siguiente postura. Vas a inhalar en tres. Inhala. En tres ciclos. Y exhala en uno solo. Inhala en tres. En tres segmentos. Y exhala en un segmento. Ok. En postura fácil. Muéanse en ya mudra. Muy bien. Muy bien. Comenzamos. Muy bien. Inhala en tres. Recuerda tu postura. Tu mentón retraído ligeramente. Tu lengua en la punta. En el arriba del paladar. Tu punta de la lengua. Mirada al entrecejo. Y esta es una postura antidepresiva. Sirve para combatir ese estado depresivo. Por la cantidad de prana. Que inhalas. Que llevas dentro. Que activas. Prana que no está en ese estado depresivo. Prana que no está en ese estado depresivo. Profundo. En tres segmentos. estar en uno solo vaciado vas a terminar la posición a la postura mirar al entrecejo y nada profundo y exhala muy bien inhalo exhalo suelto muy bien tira tus piernas descansa unos segundos para seguir muy bien ahora para la siguiente postura si puedes hidratarte si quieres si lo requieres muy bien entonces estiras tus piernas hacia adelante te vas a tomar los dedos gordos del pie empujas con el pulgar hacia atrás la uña hacia atrás tu dedo si no puedes tocarte los deditos entonces donde quieras en las pantorrillas en los talones donde quedes cómodo cómoda entonces vas a inhalar ok espalda recta inhala inhalas y exhalas exhalas estirando bien las piernas las piernas no están así las piernas están bien abajo por eso donde te agarres porque si para que quede las piernas bien al piso entonces inhalas inhalas profundo completo y vas a exhalar completamente y cuando tengas el aire fuera vas a bombear tu estómago exhalas ¿verdad? entonces sube sube exhalas sube y ahí te quedas cuentas 30 10 15 segundos lo que aguantes inhalas de nuevo exhalas contrae tu estómago hacia arriba contrae tu ombligo hacia adentro cuentas 15 o lo que aguante y comienza a inhalar por favor sigue ese ciclo y empezamos eso nos va a dar recuerda que estamos activando esa conciencia de nuestra respiración y de todo nuestro sistema pulmonar vamos inhalo tu mentón retraído espalda recta contrae contrae con tu aire afuera a veces no es fácil contraer hacia adentro el abdomen es más fácil llevarlo afuera ok pero ahí vamos vamos poco a poco eso quiere por eso tenemos que comenzar a hacerlo para tomar esa conciencia diafragma y conecta con tu respiración observa tu respiración tu cuerpo alineate con tu recibir con tu percibir con tu saber todo esto lo sabes ya simplemente estamos recordando lo que sabe nuestro cuerpo y lo que sabe nuestro ser pero ya todo esto lo sabes muy bien inhalo 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 suspendo inhalo exhalo exhalo suelto y descanso muy bien descanso allí en postura fácil en postura fácil nuevamente para la siguiente postura entonces vamos a para la siguiente postura vas a coger mudra vas a entrecruzar tus dedos palmas hacia adelante y le vas a estirar tus brazos hacia adelante bien estirados y vas a inhalar allí y exhalas acá inhalas exhalas recuerda inhalas sale tu abdomen exhala entra inhala exhala mirala entre cejos entonces inhalo respiración poderosa que te escuche vamos y te apoyas de tu respiración lo vas a hacer a tu ritmo lo más rápido que puedas ok vamos sigue lo más rápido que puedas muy bien aquí aquí estamos ejercitando los músculos indicadores que nos van a llevar a crear ese flujo energético y van a ir a ese punto específico de los pulmones ok vamos y nos van a volver más fuertes más saludables y más preparados para estos tiempos vamos estira bien vamos estira bien vamos continuamos este ejercicio máximo lo puedes hacer hasta 3 minutos de 1 a 3 minutos ok ok muy bien sigue sigue si te cansas suelta los brazos pero no suelte la respiración y la conexión vamos es 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 vamos permitir a tus pulmones ser más fuertes vamos a que trabajen para ti 100% vamos siguen nutriéndolos siguenlo sigue vamos siguen nutriéndolos entra sale en la inhalación entra en la exhalación vas a terminar perfeccionada revisa tu postura mirada mirada del entrecejo vamos inhalo 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 sube tus brazos palmas mirando al techo inhala suspende exhala baja y al techo nuevamente otra vez inhalo suspende estira bien arriba con tu aire dentro exhalo bajo saco todo y al pecho bajo los brazos y descanso observo como estoy como está mi nueva energía mi nueva creación mi universo como está observo y continúo no engancho con nada muy bien inhalo exhalo estiro los pies me hidrato me hidrato otro poquito si lo requiero si me lo piden mi cuerpo muy bien entonces para el silla la siente postura vas a unir tus deditos tus manitos ok palma con palma y vamos a hacer inhalo izquierdo izquierdo y exhalo mirada entre el sejo derecho inhalo izquierdo giro torso cabeza y exhalo derecho vamos continúa ok subiendo bien bien esos pulmones esos brazos perdón lejos y y y y y y y Inhalo, inhalo, me quedo en el centro, bulbanda, bulbanda, estiro la columna, exhalo bajo, bajo y descanso y me observo como estoy. Son segundos de contemplación como estás, solo observándote para continuar, muy bien y seguimos para la siguiente postura, te vas a ir en postura de bebé, postura de bebé, tus brazos a los lados, te vas a incorporar ahí sobre las rodillas, inhalas, inhalas, subes, abre tus brazos, pecho y curvas tu columna hacia atrás, mirada entre el seco y exhalas, bajas, tocando el piso con la frente y inhalas de nuevo, exhalas, bajas, la postura es roca y luego sobre tus rodillas y nada, continúa, vamos, abre tus pulmones, permítete allí limpiarlos, desintoxicarlos, ok, vamos. Vamos, respiración lágrima y profunda. Llega y profunda, llégaros, completamente, exhalo, completamente, vacía todo, aprovecha la mala tierra que quiere, exhala, todo lo que no quiere. El Prisa El Prisa y y y y y y y y Inhalo, inhalo atrás, inhalo arriba, inhalo, superbe, exhalo bajo y descanso, muy breve, exhalo, inhalo, exhalo, muy bien, y para la siguiente postura, vamos, para la siguiente postura, arriba, ok, tus palmas, tus palmas juntas y vas a llevar tu columna un poquito hacia atrás y comienza tu cuello, si puedes, si no el cuello ahí, en tu postura normal y atrás es respiración de fuego. Sigue, ok, vamos, vamos a poner una musiquita para que te ayude. Sigue, ok, vamos, 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 vamos. Sigue, ok, vamos, 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 vamos. Sí, ok, vamos, 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 vamos. Quedate ahí arriba, observándote. Muy bien Nos vamos a postura fácil Y para la última postura Vas a unir Falange con falange Vas a doblar tus deditos Los pulgares quedan arriba Y vas a tapar aquí tus fosas Las ventanas de tu nariz Entonces vas a inhalar Solo vas a tapar aquí a los laditos Y va a quedar ligeramente abierto Y por ahí vas a respirar Por ese orificio que queda Respiras largo y profundo Va a haber una resistencia allí Y eso nos va a ayudar a aumentar Nuestro intercambio gaseoso y pránico Vamos Continúa Continúa Sigue largo y profundo Por ese orificio Venciendo esa resistencia Tu mirada al entrecejo Vamos Con esa resistencia Ejercitamos todos los músculos De la respiración Vamos Continúa Es el último Es la última postura Aprovecha Y mueve todos esos músculos Con esta postura Y este loto de Dios Sea en la flor O sirviente Mama Hata tu mente De esta manera Como el cabilán Encuentra la gota de lluvia Y prospera Como el cabilán Encuentra la gota de lluvia Y prospera Continúa Para esas cosas Con tus pulgares Nunca dives adiós Y un momento Recortando a Dios Todos los edades Son purificados Y todos nuestros ancestros Son acogidos Y salvados Muy bien Inhalo Inhalo Su perro Exhalo Suelto Y descanso Me voy a Relajar Completamente Sobre mi tapete Revisa que tus piernas Estén separadas Abiertas Todas estiradas Completamente Tus manos Al lado del cuerpo Tus brazos Palmas mirando al techo Y solo aquí Vas a hacer algo Relajarse Solamente Entregar Soltar Deja que Lo que moviste Todo el prana Y todos los efectos Ocurran En esta postura Gracias a todos This is your mother's blessing May you never forget God Even for a moment Respira con la Madre Tierra Respira con ella Llénate de esas fuerzas Y entrega todo Todo lo que está gastado Todo lo que está viciado en ti Y quédate con tu nueva vitalidad Nuevas células Y salvados Siempre canta el nombre de Dios Dios está en tu interior Dios es infinito Que el verdadero gurú te sea amable Que ames estar en compañía De santos Que tu prenda de vestir Sea la protección de Dios Que en nuestros cantos Será el canto De la repanza de Dios Debe detectar el nombre de Dios Y vive una larga vida Que la meditación en Dios Se traerá dicha incesante Que el amor sea tuyo propia Y tus deseos Se cumplan Que la preocupación no te consuma Haz de tu mente el abejoro Y que el amor sea tuyo propia Y que los pies Ahora Como sabes Estiramos Suelta las puertas Vas a ir Estira tu brazo Bien Estiramos Para mover toda la circulación Atrás Mueve tu manito Tus piecitos en círculo, muy bien, ahora trae una pierna, tu abdomen presiona ligeramente, inhala, exhala, tu herda la llevas al lado contrario, estira, estira, vamos a mover todos los nervios de la columna, ajustar todo, dar energía a tu campo, muy bien, inhala, exhala, vuelve al centro a su puesto, toma la otra, presiono ligeramente tu abdomen, inhalo, exhalo, suelta, la llevas al lado contrario, hombros al piso pegados, respira, estira, estira bien, siga moviendo tus panitos, inhalo, exhalo, suelta, la llevas al punto de origen, y sigue inhalando, exhalando, suelta tus piernas, frota mancha de los pies, calientitos al piso, manitas calientitas, frotarlas, y vas al todo de tu energía, inhala, exhala, ahora balanceate tres veces, si no lo puedes hacer, levantándose entonces de ladito a lado, de lado a lado, la cabeza en el piso, y exhala, tres veces, exhala, muy bien, colócate en postura fácil para meditar tres minuticos, esta meditación la puedes hacer en un tiempo máximo de 11 minutos, es una meditación que nos va a llevar a una intuición profunda, vamos a mover nuestra fuerza vital, y eso nos va a llevar a una profunda conexión con nuestra intuición para utilizarla en estos tiempos de desafío en el día de hoy. Bueno, entonces, es postura, el mudra es mano izquierda abajo, la derecha encima de la izquierda, tu pulgar izquierdo en el centro de la mano derecha, y tu pulgar derecho encima del pulgar izquierdo. Ese mudra lo llevas a la altura del corazón, y yo te voy a ir guiando la respiración, ¿ok? Empezamos. Mirada, tu mirada va a estar en la punta de la nariz, la punta de la nariz, y eso quiere decir que tus ojos están en un, quedan abiertos, una décima parte allí. Si no te concentras, entonces ubicas tu punta de la nariz y cierra los ojos. Muy bien, entonces empezamos, vas a inhalar por la nariz, largo, profundo, lento, completo, exhala por la nariz, inhala por la boca, en ojo, exhala por la boca, exhala por la boca, inhala por la boca, exhala por la boca, exhala por la boca, exhala por la nariz, exhala por la boca, 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 Inhala por la nariz Exhala por la boca Recuerda tu mentón ligeramente retraído Inhala por la boca Exhala por la nariz Inhala por la nariz Exhala por la nariz Inhala por la boca Exhala por la boca Inhala por la boca Inhala por la boca Exhala por la nariz Inhala por la nariz Exhala por la nariz Inhala por la nariz Exhala por la nariz Exhala por la boca Inhala por la nariz y por la boca Exhala por la nariz Muy bien, inhalo Exhalo profundo Muy bien Ahora en ese espacio vamos a despedirnos con el eterno sol Lleva tus manos en muy doración al pecho Y ahí Te bendices y bendices a todo y a todos Te abrazas a ti y abrazas a todo y a todos desde esa alegría de tu ser y de tu cuerpo Abraza a todo el planeta y a la humanidad Te iluminé El amor Pero de Y la luz Pura al interior Y en Tu camino Que el eterno sol Que el eterno sol Te iluminé El amor El amor Y el amor Y la luz Y la luz Y la luz Pura al interior Y en Tu camino Y en Y en Tu camino Satna Satna Gracias Gracias por tu ser Gracias por estar aquí Permítete ser cada día mejor Gracias por estar en Adameda Yoga Satna Gracias por estar aquí CC por Antarctica Films Argentina